El presidente de Cepime, Antonio Garamendi, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, han ratificado la adhesión de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa al Foro Inserta Responsable de Fundación 11. El Foro Inserta Responsable está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de inserción laboral, de talento con discapacidad, RSE y diversidad. Forman parte del Foro Inserta Responsable más de 80 empresas y entidades líderes en su sector. El presidente de Cepime, Antonio Garamendi, ha apostado por la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Bueno, Cepime, como no podía ser de otra manera, se ha incorporado al Foro Inserta firmando este acuerdo de colaboración porque entendemos que la igualdad en el trabajo es una labor de todos. Cepime es la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y el 99% de las empresas en España son pymes y por tanto tenemos que llevar este mensaje, tenemos que trasladar este mensaje a la sociedad, a la sociedad civil, que son los empresarios, los empresarios de este país y por tanto somos los primeros y estamos encantados de trabajar mano a mano, en este caso con la ONCE, para llevar adelante este proyecto que yo creo que es un proyecto espectacular, que es un proyecto que muchos españoles lo merecen y que creo que hay que ponerles en el sitio que se merecen, que es en el plano de igualdad igual que los demás. Por su parte, Alberto Udrán ha destacado la importancia que tiene para Fundación ONCE contar con un socio como Cepime. El 99% de las empresas españolas son pymes, pequeñas y medianas empresas y son importantísimas las grandes también para esas multitud de empresas pequeñas, pero sin duda tienen una capacidad de generación de empleo y donde está la base del empleo de este país principalmente en empresas muy pequeñas y muy medianas. Muy pegadas a la realidad, aquí no estamos hablando de libres, aquí estamos hablando de empresas muy pequeñas, muy pegadas a la realidad con problemas muy cercanos, hablo de sociedades limitadas pequeñitas, con menos de 10 trabajadores, que son la inmensa mayoría, que tienen los problemas que tiene el ciudadano de la calle, porque están en la calle, viven del territorio. Y yo creo que además, en un día como hoy, si me lo permitís, tenemos un dato importante y es solamente el 5% de las sociedades limitadas, que es el instrumento básico para crear una pequeña empresa, pues solamente el 5% están creadas por dos mujeres. O sea que también hay un llamamiento aquí, o si queréis un recuerdo en este día especial por lo que es, para la capacidad de emprendimiento, de generación de empresas desde la mujer, que es escaso y que desde luego tiene que ser mucho más amplio en el futuro. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional para la defensa, representación y fomento de los intereses de la pequeña y mediana empresa y del empresario autónomo. En la actualidad está integrada por organizaciones territoriales de ámbito provincial y autonómico y organizaciones sectoriales de ámbito nacional, que a su vez agrupan a más de 3.000 organizaciones empresariales de base, lo que representa prácticamente el 99% de las asociaciones de pymes existentes. Cepime lleva la voz de las pequeñas y medianas empresas y de los empresarios autónomos a las principales instituciones españolas y de la Unión Europea.